Al principio, estaba muy nervioso. Esa es la vida de la jubilación. ¿Y cómo terminas? ¿Y cómo terminas? A su madre hace el 12 cumplido. Noveno. ¡Un aplauso por favor! Casi medio millón de seguidores en TikTok tiene Don Jorge, médico jubilado. En casa, ahora tienen que lidiar con el hecho de vivir como un famoso. ¿Quiénes lo acompañan? Mi esposa y mi nieta que ya lo conoce. Que es la que le hace hacer todos los videos. ¿Y qué más maneja? ¿Tablet, celular, computadora? Tengo un pad. ¿Un pad? Un pad, computadora y dos computadoras. ¿Quién le enseñó a usar todo eso? A veces, este, mi nieta es especialista. En su cuenta de la famosa red social ha causado sensación por su originalidad. Su nieta es quien siempre lo graba, incluso cuando él no se da ni cuenta. ¿Quién va a leer después que me vaya? ¿A dónde te vas a ir? Al viaje final de la vida. A la eternidad. ¿Qué me ha caído? A su cuenta, Juan. ¿Se te ha caído el audífono? ¡Mira! ¿Dónde? ¡Ay, qué suerte! A sus nietos seguidores, como los llama, les habla de valores, cambio climático y hasta filósofos. ¿Qué más me sigue? Sigue juventud. Pueden ser mis hijos y nietos, si tiene razón. ¿Usted los ve como sus nietos? Sí. Dedicó su vida a atender neonatos mientras ejerció como médico pediatra y escribió libros autobiográficos. Con el retiro y luego la pandemia, mantenerse a flote fue difícil, hasta que se viralizó en TikTok y desde entonces no paró. Tiene de tener ahora un esposo famoso en redes sociales. Me siento muy feliz. Y porque a él le veo también feliz. Y es bien conversador. No, no puedes arrancarle eso. Una vez que empiece ya no te deja hablar. A mí no me dejaba hablar. ¿Y siempre ha sido así entonces? Sí, siempre. ¿Siempre? ¿Que lo conoció? Sí, desde el principio. ¿Ya era el ablador ya? Ya, ya le he conocido a ablador. ¿Y enamorador también? ¿Enamorador no? Eso, número uno. Dos años le dieron sabiduría y muchas historias por contar. Nuestros adultos mayores son un libro abierto en el que uno puede encontrar motivación e inspiración. Gracias al señor Mito, al señor Jorge, a todos los que participaron en La Voz Senior. Un programa que sin duda puso el ojo, la atención y el foco en los muchachones. Como dice el señor Jorge, dice, los muchachones también queremos tener like. Los muchachones también quieren ser escuchados. Así que esa generosidad con la que compartieron sus voces y sus historias merece ser aplaudida. Nos vemos en una pausa y ya volvemos.